Lápido, lápido y muñeco Debí salir cuando yo entraba O al jardín de los imposibles Estabas allí pero tu mente volaba A miles de kilómetros de mí La fiesta tocaba un river Y el viento dejó de mentir Creo recordar que luego dijiste Algo me aleja de ti Algo me aleja de ti Dime verdad A partes iguales Las comas y los puntos y aparte Te lanzas, monedas al aire Si sabes la dirección que tomas Existe en el trutigrama La pere, poema y puña Cuando acabas Dijiste en voz baja Algo me aleja de ti Algo me aleja de ti Algo me aleja de ti Y el viento dejó de mentir Quiero recordar que luego dijiste Algo me aleja de ti 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 Algo me aleja de ti